Dejadí de mi camino, sigo en tu puerto sendero Quiero que se escuche el puerto, mi cariño, vamos a decir La pobreza, mi cariño, te quiero Yo, 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 cariñito, porque yo no te quiero Dejadí de mi camino, sigo en tu puerto sendero Dejadí de mi camino, sigo en tu puerto sendero Puedo buscar otro cariño, porque yo ya no te quiero Dejadí de mi camino, sigo en tu puerto sendero Quiero que se escuche el puerto sendero Y no se me olvida tu nombre Dejadí de mi camino, sigo en tu puerto sendero Y yo soy padre, no soy rico Junta a ti, soy, ya me vuelvo ¿Qué es el puerto sendero? ¿Qué es el puerto? ¿Qué es el puerto? ¿Pues qué no? ¿Qué es el puerto? 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 ¿Y para qué te pones triste y deje de decirme que llores? ¿Y por qué dices que te viste y que dejes que te pones? Y llorarte el botón bonito y que me fuma a mi sancón. ¡Gracias por ver el video!